Yakuza 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 Con el choc y mi espirací barco Páta en studio beat Basta en pu*****s para peepa Los chacos han aquí la cigarra Que hacen el día de la noche El profesor de la casa de papel El mafía y el cálculo cartel El fútbol del tate a tate Y el deo va a pasar a su papável Tengo las estrémas, aferro el cast Para no hay problemas Tengo las vlemas, pánico en flas Están en la vida, tengo los tanques Tengo los tanques, por lo que me Páta una bíjama, por favor Full max, MG Spray, spray, graffiti ¡Suscríbete al canal!